Bueno, vamos a actualizar ahora los datos acerca de la cantidad de evacuados que aún quedan en la provincia de Buenos Aires. Y estamos en comunicación telefónica con Luciano Timerman, el coordinador del Consejo Provincial de Emergencia. Timerman, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, Patricia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora en el conurbano bonaerense? Bueno, ahora podemos decir que por suerte quedan nada más que 860 personas evacuadas aproximadamente. Las aguas siguen bajando. Esperamos que en el día de hoy la mayoría de la gente pueda retornar a sus casas. La zona más afectada todavía sigue siendo la zona de la Ferrer, donde anoche quedaban alrededor de 680 personas en 5 escuelas que se están utilizando como centro evacuados, 96 personas en la zona de Recife, 65 en Pilar, 18 en San Pedro y 8 en Rauch. Se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social de Martín Ferré, la Secretaría de Espacio Público, el Ministerio de Infraestructura. Se han trabajado estos 4 o 5 días desde el miércoles pasado, que no ha dejado de llover. Han caído en la provincia de Buenos Aires más de 166 milímetros, cuando lo normal para esta fecha son alrededor de 67. Y bueno, el clima nos ha ayudado y esperemos que continúe así, aunque el jueves el Servicio Meteorológico Nacional dice que van a volver las lluvias. Así que seguiremos monitoreando las cuencas de los ríos, de los recifes, de Areco, del Luján, el Matanza y el Azul, que casi casi nos trae complicaciones, pero por suerte no ha llegado a mayores y veremos cómo continúa. Timerman, ¿cuál es la recomendación para las personas que están evacuadas de las zonas más críticas, teniendo en cuenta que sí o sí aparentemente vuelven las lluvias esta semana? ¿Que se queden en los refugios donde están, en los lugares de evacuación, que vuelvan a sus casas? ¿Cuál es la recomendación para ellos? No, eso lo están manejando las defensas civiles locales. Si el agua baja, la idea es que la gente pueda volver y se considere un lugar seguro, porque llovió mucho, la lluvia fue bastante, fue más de lo esperado. No se espera que las lluvias que vienen esta semana sean tan fuertes, pero sí las defensas civiles están atentas a ir midiendo hora por hora si el río crece o no. Si la gente misma que ve que el río está creciendo, es tratar de hacer lo mismo que se hizo esta vez, una evacuación preventiva para poder evitar víctimas fatales, que por suerte no hubo ninguna, hubo heridos, o que la gente pierda las cosas. Uno va viendo que el río va avanzando, el arroyo va avanzando, donde, bueno, preventivamente sale o levanta las cosas, aunque la solución definitiva es que esa gente no viva a la vera del río. Son zonas, son valles de inundación. Es normal que eso se inunde cuando llueve en exceso. Y bueno, muchos son asentamientos. Exacto, exacto. ¿Nos recuerda, Timerman, la cantidad de evacuados y cuándo se calcula que podrán volver a sus casas? Son alrededor de 860 personas que han quedado en los centros evacuados. Ya más de 500, más de 600 han regresado en estos días. Y esperemos que en el día de hoy ese número siga bajando. Muchas gracias, Timerman. Buenos días. Buenos días, no, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.